¡Aplausos! Un cepillo de dientes También es viejo chino Y me hace falta más para escapar contigo Juego en la calle Besos furtivos Estamos locos Juegos prohibidos ¡Locos! En la carretera Dejando los problemas atrás Pisa a fondo y acelera ¡Vámonos! ¡Tres, un! Sueño una quimera Lo que me está pasando en realidad No hay fronteras No hay cadenas Libre al fin Juegos prohibidos Prohibidos Entre tú y yo Fuego en el cuerpo De prisa Ruge el motor Juegos prohibidos Prohibidos Entre tú y yo Juego en el cuerpo De prisa Lo que hago en el cuerpo Ya verás mañana Cuando me echen en falta La cara que pondrán Si les pudiera ver Me dio a carcajadas Hoy en el Caribe Mañana en Las Vegas Me dio un dineral Jugando algo ya Que no me importa nada 12 grama Llega a mi casa Mándame pasta Que siga la marcha Locos en la carretera Dejando los problemas atrás Pisa a fondo Y acelera Vámonos Jesús Sueño una quimera Lo que me está pasando Es realidad No hay fronteras No hay carcelas Libre al fin Telegramar Llega a mi casa Mándate pasta Mándate pasta Que siga la marcha Locos en la carretera Dejando los problemas atrás Pisa a fondo Y acelera Vámonos Jesús Sueño una quimera Lo que me está pasando Es realidad No hay fronteras No hay cadenas Libre al fin Locos En la carretera Dejando los problemas atrás Pisa a fondo Y acelera Vámonos Jesús Sueño una quimera Lo que me está pasando Es realidad No hay fronteras No hay cadenas Libre al fin Locos ¡Chau! ¡Chau! ¿Me puedes saltar? Muchísimas gracias Locos Por estar entre amigos ¡Chau! ¡Hasta siempre!